Si les gustó, pues un aplauso no, así para entrar en calor, muy bien, ya sé que estamos despertando con el cafecito hace unos momentos, así que esperemos que sus mesas hayan estado muy interesantes y los que se van incorporando, pues que tengan todo el ánimo como ya se escuchó. Muy bien, pues antes de dar inicio, simplemente comentarles que ayer en la inauguración tuvimos más de 950 personas presentes en la inauguración, así que pues fue un exitazo, muchas felicidades a todos por venir, por estar presentes y por participar y además de los invitados que vinieron solamente a la inauguración, tenemos más de 650 inscritos, que son los que estamos aquí, así que es una muy buena noticia y felicitar a las delegaciones más numerosas, que son además de la Ciudad de México, las de Baja California, que por ahí deben estar, no sé eso, muy bien, los poblanos ya despertaron, los de Jalisco, Jalisco, ahí están, Estado de México, los vecinos, muy bien, Coahuila, eso, Hidalgo, muy bien, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, muy bien, Jorge de León, no se podía quedar atrás, muy bien, así como de Durango también, de Colima, de Campeche, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sonora, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Veracruz y Querétaro. También tenemos presencia de Estados Unidos, de Venezuela y de Colombia. Así que bueno, pues un muy rico abanico de todos lados y con esto vamos a dar inicio y para presentar nuestra conferencia le pido al licenciado Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del CEMEFIC, que nos haga favor de hacerlo. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Veo que comenzamos con muchísimo ánimo este segundo día de la reunión anual del CEMEFIC, vigésima segunda, 30 años de vida. El video ya nos mostró una cantidad de actividades y muchas más que ya no se pueden mencionar, porque ahí están entre el cúmulo de actividades que se han realizado para apoyar el trabajo que cada uno de ustedes hace en sus organizaciones, asociaciones, empresas y en lo personal como voluntarios. Bueno, yo quiero en esta presentación más que nada darle las gracias al doctor Bernardo Toro por haber aceptado compartir con nosotros en este día sus conocimientos su experiencia, su visión de la sociedad civil. Sin lugar a dudas que es uno de los hombres que mejor conoce la sociedad civil de nuestro continente y sobre todo quien más ha reflexionado sobre la esencia que tiene la participación ciudadana en la construcción del bien público. Entonces, cuando le planteé venir acá, él siempre dice, mira, yo con CEMEFIC lo que quieras, pero a ver si la agenda lo permite. La agenda lo permitió y yo le quiero agradecer muchísimo a Bernardo Toro, a su esposa Marta Eugenia Segura, que lo acompaña el día de hoy. ¿Dónde está Marta Eugenia? Marta Eugenia, muchas gracias por estar también aquí presente y pues decirles que su formación, ustedes lo van a ver, es filósofo sin duda alguna, pero con base científica. Yo tenía un amigo que decía que todos los que estudian ciencias humanistas, que no tienen base científica, es puro rollo. Bueno, Bernardo sí es matemático, además. Entonces, todo lo que dice está sustentado absolutamente en la ciencia. Bernardo, es un placer tenerte en México. Te agradezco muchísimo de nuevo y te recibimos con un muy fuerte aplauso, con el agradecimiento de casi 30 años que nos conocemos. Bien, buenos días. Gracias Jorge, gracias Manuel, gracias Emefi por la invitación y a ustedes por estar acá. Bumper, ahí está el título de la conferencia, pero antes de empezar una observación. Hace dos mil quinientos años se pusieron un graffiti en Grecia que decía el reino de la sociedad de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres y nació la democracia. Repito, la sociedad de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres, que es el centro de la democracia. Una democracia no es más que el orden que nosotros queramos fundar. No le podemos echar la culpa a nadie. Ese principio nos enseña de que no hay destino, de que no hay mala suerte, que Colombia la violencia que tiene no es por mala suerte o porque Dios nos abandonó. La violencia que hay en Colombia fue porque nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros hemos tomado decisiones que conducen a eso. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad civil tiene que ser consciente de que lo que ocurre en una sociedad es porque nosotros lo hemos construido. No hay mala suerte, no hay Wall Street, no hay imperio, somos nosotros los que decidimos qué hacemos o qué no hacemos. Con esa premisa he preparado esta conferencia con ese título tan largo, ¿no? De la administración de la pobreza a la eliminación de la inequidad, el principal desafío de la sociedad civil, el Estado y la empresa. Señoras y señores, el problema del mundo no es la pobreza, la pobreza es la consecuencia de la inequidad social. Si no enfrentamos la inequidad, vamos a estar haciendo continuamente programas para aliviar la pobreza. Tenemos que enfrentar la inequidad, ¿qué es el problema real? Miremos esto un poco. ¿A dónde disparo? ¿A dónde señalo? Déjame devuelvo a ver. Tengo que aprender a manejar este momentico. Bueno. Miren, este es un texto un poco largo, pero quisiera que lo leyéramos con calma para ubicarnos rápido en la intervención. La pobreza es una condición individual que implica que una persona carece de lo necesario para vivir acorde a los estándares. La inequidad es condiciones de carencia estructural que produce pobreza y es causada por seis motivos. Bienes públicos de baja calidad, carencia de entramado social, débil institucionalidad pública, incapacidad de organización colectiva, negación al acceso de oportunidades e informalidad de los activos económicos. Voy a referirme, voy a comenzar, la última no la voy a trabajar la informalidad porque es muy larga, voy a dar algunos elementos de todos en el tiempo que tengo. Pasar de bienes públicos de baja calidad a la producción y cuidados de bienes de alto público de alta calidad es el principal desafío de la sociedad civil. Miremos eso para entender esto. Miremos acá. Sería mejor que me cambiaran así, bueno, bueno. Que pasaran esta para allá y esta para acá. Hagamos una distinción. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la sociedad civil? La distinción es muy fácil. ¿Qué es el Estado? Aquellas instituciones que sólo pueden hacer lo que está legislado. ¿Qué es la sociedad civil? Aquellas instituciones que pueden hacer todo lo que no está prohibido. Esta distinción es muy importante, sobre todo ahora que se trabaja en alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas solamente funcionan cuando el Estado con la empresa toma la siguiente decisión. La empresa le dice al Estado para hacer una carretera o una obra grande o lo que sea. Señor Estado, usted y yo nos vamos a poner de acuerdo en hacer este bien público. Usted va a hacer todo lo que está legislado y yo hago todo lo que no está prohibido. Cuando esa alianza tiene esos dos elementos, la alianza es exitosa. Si no, la sociedad civil va a tratar de sustituir al Estado y el administrador público se va a meter en problemas por ponerse a hacer acciones privadas. Este criterio es muy importante. Pero esta relación es bastante complicada. Miremos a ver, miremos aquí, ay Dios mío, estoy aprendiendo aquí con esto. Miremos aquí, ¿qué puede pasar? Esto. Que el Estado actúa, esto pasa en muchas zonas alejadas de varios países de América Latina. En Colombia, no me quiero meter en problemas internacionales, en Colombia pasa. ¿Sí? El Estado trabajando solo, sin sociedad. Los empresarios sin Estado y sin sociedad haciendo lo que les da la gana, extractivismo puro. Y una sociedad desorganizada, eso es una sociedad anárquica. Esto ocurre mucho en las zonas de frontera, en las zonas de minería ilegal, en la zona de tala de bosques, entre ese tipo de cosas. Pero puede pasar esto, que el Estado haga alianza con los empresarios sin sociedad. Es lo que llamamos corporativismo en Estado o corporativismo empresarial. Esto es cuando al gobierno le va muy bien, a la empresa le va muy bien y a la sociedad le va muy mal. Puede suceder esto, que la empresa haga alianza con la sociedad en contra del Estado. ¿Sí? Entonces, los malos son los funcionarios públicos, los desgraciados son los políticos. ¿Sí? Eso se llama deslegitimación del Estado, deslegitimación de la institucionalidad. O puede suceder esto, que el Estado haga alianza con la sociedad en contra de la empresa y los malos son los empresarios, los oligarcas, etcétera. Y caemos en el populismo. Uno de los grandes desafíos de la sociedad civil es cómo no logramos caer acá y caemos acá, donde los tres sectores producen gobernabilidad. Es un poco el gran desafío siempre para la sociedad civil. Sigamos adelante. Ustedes están acá para discutir sobre bienes públicos. ¿Cuál es el problema de los bienes públicos? Que los bienes públicos se producen cuando la empresa, el Estado y la sociedad civil se articulan para construirlos y diseminarlos. Y esto es posible si cada uno de los sectores reconoce las soberanías de los otros dos y los entienden de su razón de ser. Hacer posible los derechos humanos y el cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. Estas dos frases me las van a oír todo el tiempo en la conferencia. Ayer en la intervención que hizo Manuel, dijo lo siguiente, pase lo que pase, nuestra decisión es cuidar el Estado Social de Derecho. Yo quiero decir, ¿qué es Estado Social de Derecho? El concepto de Estado Social de Derecho es relativamente nuevo dentro de la discusión de los Estados. Realmente adquiere cuerpo después de la Constitución Española. Estado Social de Derecho quiere decir lo siguiente, el Estado no tiene sentido en sí mismo, la sociedad no tiene sentido en sí misma. Estado y sociedad adquieren sentido sí y sólo sí, juntos. Trabajan por hacer posible los derechos humanos para todos y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Eso es Estado Social de Derecho, no es nada más. Lo de bienes ecosistémicos del planeta es relativamente nuevo. Por eso se considera que la Constitución del Ecuador es la Constitución más avanzada del mundo, porque es la única Constitución que tiene esto. El primer derecho no son los derechos humanos, el primer derecho son los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra, porque si no hay planeta, no hay derecho. Sigamos. Con esto bien despaciecito, todos los bienes éticos y públicos que puede producir una sociedad se generan en la intersección de los tres sectores. ¿Cuál es el bien público más importante? El Estado. ¿Cuál es el segundo bien público más importante? La ley. Después vienen los bienes públicos que todos conocemos, la salud para todos, el agua segura, la educación, la vivienda digna, el ingreso decente, la libertad de conciencia y de pensamiento, la protección de los derechos humanos y el cuidado del planeta. Eso no se puede lograr sin acuerdo de los tres sectores. Señoras y señores, miren, la democracia empezó hace dos mil quinientos años, pero es una construcción. No sabemos cuál es el modelo ideal de democracia. A cada sociedad le toca ir creando su modelo democrático. Pero lo que sí sabemos que es una construcción continua que hemos ido aprendiendo a hacer. Voy a poner un ejemplo. Hoy defendemos mucho a raíz de Google y Facebook el problema de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Ese concepto de libertad de pensamiento solo tiene quinientos años. Se lo debemos a Lutero. Lutero fue el que nos dio el concepto de libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Han transcurrido los años, los siglos, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base de la ética democrática hoy. No es posible un país democrático si no se fundamenta en los derechos humanos y en el cuidado del planeta. Esos derechos son de 1948. el concepto de dignidad humana es de 1948, estructurado en los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, en el año 74 aparecen los derechos difusos, que son los derechos para los niños, para las minorías, para los LGTB, etc. O sea, estamos en construcción y la sociedad civil tiene que estar siempre en construcción bajo un solo proyecto. ¿Cómo somos más dignos cada vez? ¿Cómo cuidamos mejor el planeta? Segundo punto. ¿Cómo pasamos del entramado social al fortalecimiento del tejido social? Yo llevo 20 años citando esta frase y todavía no tengo éxito. Esta frase de Alexis de Tocqueville, él la publica en su libro La Democracia en América, cuando se va a observar a los Estados Unidos a preguntar por qué Estados Unidos logró hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3.000 años. Y Tocqueville dice lo siguiente, Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho en la historia de la civilización occidental porque descubrió la maestra de todas las ciencias. Saber asociarse y saber organizarse. Todo lo demás depende de eso. Y uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que nosotros tenemos estigmatizada la organización. Nos da miedo que la gente se organice. En Colombia matamos líderes que defienden tierras, que organizan, que protegen bosques, que protegen ríos, etc. Esta América Latina es una sociedad que le tiene miedo a la organización por razones históricas que no voy a explicar acá. Pero esta sociedad civil mexicana, esta sociedad civil latinoamericana, tenemos que entender que sin organización no hay ciudadanía. Solamente cuando usted está organizado puede defender derechos, puede articular derechos, puede negociar derechos e intereses. Si usted no está organizado, usted va a ser manipulado como lo vamos a ver enseguida. El mayor indicador de exclusión es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la exclusión es crear organización o pertenecer activamente a una organización. ¿Quién se atreve a violarle un derecho humano a Manuel? Nadie. ¿Por qué? Porque Manuel pertenece a muchas organizaciones. Es muy fácil violarle un derecho humano al vendedor ambulante, porque él no pertenece a ninguna organización. Pero de la misma manera, Manuel se tiene que manejar muy bien, comportarse muy bien, porque si se comporta mal, la sociedad lo castiga demasiado duro. Entonces, la organización genera autorregulación. El señor de la calle puede hacer un daño, quiebra un semáforo, porque nadie lo controla, no hay costo social. La organización genera autorregulación y genera protección. Vamos a ver eso. Miremos este dibujito. Yo lo uso mucho, a ver, rápido. Estos puntos son personas. Este punto C es simplemente un señor que no pertenece a ninguna organización. Él dice, es mejor solo que mal acompañado. B, pertenece a una organización. Y A, es Manuel Arango, pertenece a muchas organizaciones. Si alguien le trata de violar un derecho humano a C, ¿qué pasa? Nada, no tiene protección. Se lo violan y punto. Violar un derecho humano a B es un poquito más complicado, porque estos amigos dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hagamos algo. Pero nadie se atreve a violar el derecho humano a A, a Manuel Arango. ¿Por qué? Porque todo el sistema lo protege. ¿Qué quiere decir eso? A mayor pertenencia a organizaciones de una persona, tiene mayor protección de sus derechos. Por eso el pobre que no está organizado, no tiene protección de derechos. Sin organización no es posible ser ciudadano, no es posible proteger derechos. Pero miremoslo al revés. Vuelvo a poner el caso colombiano para no entrar en problemas internacionales. Si a C le da por ponerle una bomba al tren, ¿quién se lo impide? Nadie. Si a B le da, estos amigos le dicen, a ver, no nos meten problemas. A Manuel Arango ni siquiera se le ocurre. Porque el costo es muy alto. Se desacredita, sus negocios se caen, nadie lo vuelve a saludar. O sea, la organización produce autorregulación. Imagínense lo siguiente. Que cada una de estas personas pertenece a muchas organizaciones como Manuel. ¿Qué le pasa a la sociedad? Que todo mundo tiene autorregulación y protección de derechos. Eso es lo que es un país evolucionado, no es nada más. Cuando usted va a un país escandinavo, eso es lo que usted ve. Gente que se comporta muy bien porque pertenece a muchas organizaciones. Y no comportarse bien tiene un costo muy alto. Pero al mismo tiempo la gente se siente segura en todas partes. Porque sus derechos están protegidos. Este es el gran desafío para la sociedad civil llegar ahí. Simplemente repito algo aquí rápido. La organización produce autorregulación y protección de derechos. Cuando la persona no está organizada, no se siente obligada a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tiene autorregulación. Y al mismo tiempo su aislamiento facilita que otros le violen sus derechos. No tiene protección. Lo que llamamos tejido social, se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones productivas que producen transacciones, ganar, ganar, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la sociedad. El símil es textil. A mayor entramado y más hiles, más fuerte la tela. O sea, nunca vamos a tener una sociedad civil fuerte si no hay muchas organizaciones en la base. Crear, y aquí viene el problema, crear tejido social requiere invertir, ojo, invertir y crear y fortalecer las organizaciones de base de los barrios y las comunidades rurales, las pequeñas ONGs de los barrios. La Legión de María de la parroquia, el club de rock del barrio, el club de lectura de los abuelitos, al cual yo debo pertenecer. El equipito de fútbol del barrio. En esta sala hay muchos empresarios, gente que toma decisiones muy importantes en México. Yo les quiero decir lo siguiente. Uno de los problemas que está ocurriendo en la sociedad de América Latina, en toda América Latina, es que por el concepto de inversión social de impacto, hemos abandonado la organización de base. Nadie le da cuánto vale sostener una banda de rock en un barrio al año. 300 dólares. Pero nadie le da esa plata al párroco o al líder del barrio, porque eso no es inversión social de impacto. Entonces, estamos destruyendo la vida cotidiana de los barrios. Al destruir la vida cotidiana de los barrios, generamos vacío organizacional. ¿Quién está llenando ese vacío? El narcotráfico. El microtráfico. Si no recuperamos la organización de la pequeña ONG, de la gota de leche, de las madres que cuidan a los niños mientras las mamás van a trabajar, etcétera, que no se puede poner en el reporte de ninguna empresa. Y por poner las cosas en el reporte, estamos abandonando la base. Los conceptos que usamos para medir los proyectos son ingenuos. Creo que tenemos que revisar a fondo los que tenemos decisiones, los que toman decisión sobre inversiones en este esquema. Es un problema que está afectando a toda América Latina. Eso es casi una discusión para un congreso de SME. Yo paro cuando se me acabe el tiempo. Faltan 10 minutos. Uno de los problemas de los pobres, de la inequidad, es este punto que también es invisible. Por favor. Los sectores pobres tienen vínculos acotados a un entorno reducido, con relaciones en posición socioeconómica aislada y con limitados o nulos contactos que les facilitan el acceso a posibilidades de escala. Si usted vive en un barrio marginado, ustedes saben esto, los empresarios lo saben. Muchos muchachos que están bien preparados en la dirección, llenando la hoja de vida, ¿dónde vive? Le piden a un amigo que viva en otro barrio que diga sí, lo abran. Porque si ponen la dirección de su barrio, inmediatamente, de allá no vamos a contratar a nadie. Si no enfrentamos ese tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo? Bloqueando absolutamente la movilidad social. Si no modernizamos los accesos y las movilizaciones, los pobres cada vez van a estar más en un gueto aislados. Porque ellos no tienen... En el estudio de Harvard de cómo se consigue empleo o entrar a una universidad, el 72% son relaciones. Usted puede ser un genio, pero si no tiene relaciones, lo siguen tratando con que vive en el barrio julano de tal. Y eso en la sociedad civil tenemos que destruir todo eso, esa es la tarea. Esto es lo mismo. ¿Cómo podemos solucionar eso? Buscando la abundancia y calidad de bienes públicos, transversales, en lo social, en lo cultural, en la política y en la economía. Veamos a ver. El parque. Los grandes parques que tiene Ciudad de México tienen la ventaja que sí. Le permiten a los pobres mirar otros lugares, encontrarse, por lo menos mirar a otras personas. Los espectáculos. Cada vez más hay un problema, que sin arte es muy difícil que una sociedad se entienda a sí misma. El arte es fundamental para la autocomprensión de una sociedad. Pero cuando el arte se va volviendo negocio, cuando para ver una ópera o una zarzuela o un concierto hay que pagar 50, 100 dólares, el arte en vez de contribuir a la articulación de la sociedad contribuye a la segregación. El arte es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el arte, ¿qué es el arte? Donde ponemos lo mejor, la expresión de lo mejor que creemos que somos, como personas o como grupo, o como sociedad o como país. Pero si la gente, los campesinos, los indios, los negros, los migrantes, los pobres, no tienen forma de acceder y expresarse, el arte se convierte en sistema de exclusión. Este es un punto muy importante que la sociedad civil casi nunca examina, el arte. Y hemos dejado ese tema para iniciados, para antropólogos, para curadores de arte, etcétera. La sociedad civil tiene que hacerse una pregunta a fondo sobre el arte, sobre la estética, porque es uno de los mayores factores de integración. Hablando ahora con Jorge Villalobos, hablábamos de los 30 años del CEMEFI. Con mi esposa le decíamos a felicitarlo, porque sostener una organización intermedia es tremendamente difícil en América Latina. Sostener una federación, una confederación, un centro que agrupe, es una tarea de titanes. ¿Por qué? Porque creo que no entendemos cuál es el papel de las organizaciones intermedias. Son las organizaciones que permiten unir lo macro con lo micro, y lo micro con lo macro. Por ejemplo, yo para algunas cosas simplemente llamo a Jorge, le digo, yo necesito hablar con Julano y tal. Sí, Bernardo, o sea, el manejo está en lo macro, está en esta organización que conoce lo macro y lo micro. O si no ocurre lo que pasó en Colombia con el programa de vivienda gratuita, que el vicepresidente de la República, en lugar de averiguar cuáles eran las organizaciones de vivienda de todo el país para un programa muy bueno de vivienda gratuita, él mismo se iba de municipio en municipio averiguando quién era la vivienda. Imagínense el costo administrativo y la locura de eso. Una forma de ser eficiente socialmente es que tanto el Estado como las organizaciones grandes, las grandes grupos, entiendan el valor de las organizaciones intermedias, que son organizaciones de interfase. Quedan cinco minutos. De la débil institucionalidad pública al fortalecimiento de lo público desde la sociedad civil. A ver, ¿cómo logramos en América Latina hacer ciudadanos con Estado? ¿Y cómo logramos hacer un Estado con ciudadanos? Ese es otro gran desafío. Uno de los daños que nos hizo a nosotros los movimientos sociales de los años 70 y 80 fue creer que podíamos armar la sociedad sin el Estado. Entonces hicimos proyectos donde el Estado, nosotros somos aquí, nosotros sí somos buenos, el Estado es malo. y los fascismos se caracterizan por lo contrario, que creen que pueden hacer un Estado sin ciudadanos. El gran desafío es este, ¿cómo hacemos ciudadanos con Estado y Estado con ciudadanos? Hay que enfrentar varias cosas. Uno, la debilidad de la institucionalidad pública. Cuando el Estado es débil, ¿qué pasa? Los únicos que pagan el problema son los pobres. ¿Por qué? Porque los impantos de la discrecionalidad de la administración de los recursos públicos, el pobre no lo puede controlar. Cuando el Estado es débil, el funcionario que pone ahí, abusa. Porque no sigue las reglas de Estado. La concentración de apoder y abuso institucional del asistencialismo. Quien maneja la tortilla, quien maneja el subsidio familiar, etcétera, se vuelve un dios. Y como el Estado no tiene reglas, sino que es débil, entonces hay abuso. Y, obvio, la corrupción. Un Estado débil se caracteriza por su corrupción. ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner los títulos, esta grabación, este PowerPoint queda ahí para para SEMEFI, Formación Ciudadana. Miren un momentico, un momentico. Todos piensen en su respiración. ¿Quién de ustedes puede acumular respiración para mañana? La respiración solamente existe mientras se produce. Los bienes más importantes de una sociedad tienen esa característica. Solamente existen mientras se producen. El amor solamente existe mientras se produce. La fidelidad, uno puede ser fiel 20 años y el día siguiente dejar de serlo. La lealtad, la honradez, la confianza, la democracia. Un país puede ser 100 años democrático y después dejar de serlo. Y hay ejemplos en América Latina vigentes en este momento. 100 años de democracia, 200 años de democracia no garantizan la democracia de mañana. Lo cual requiere generación tras generación formación ciudadana. Uno de los grandes desafíos de todas las organizaciones sociales es cómo en su territorio grande o pequeño con sus colaboradores y participantes forman en la democracia. Pero eso requiere que la sociedad de América Latina tengamos un concepto claro de democracia moderna. ¿Por qué? En América Latina confundimos la democracia con el liberalismo económico. Le sé fer, le sé paser, creemos que eso es democracia. Cuando uno le pregunta a alguien qué es democracia y dice que es que yo puedo hacer lo que me dé la gana, ese señor no sabe qué es democracia. La democracia quizás es el sistema más riguroso que el ser humano ha inventado, más riguroso que cualquier otro sistema. Si tienen dudas, cuando vayan a los países escandinavos o al norte de Europa, ¿qué observan ustedes? Gente absolutamente disciplinada, porque es gente autorregulada y no hay mayor disciplina que la autorregulación. La democracia es un modelo que tiene dos características. Una, que las leyes y las normas son construidas por los mismos que las quieren vivir, cumplir y proteger. Es autofundado. Y el segundo, que es el único sistema que tiene que garantizar la vida a los que se oponen a él. La democracia tiene que garantizar la vida de su adversario. En la democracia no hay enemigos, hay opositores. Pero haga lo que haga, quiero terminar con esta frase. Lo importante es que cuidemos el concepto de Estado Social de Derecho. Que todas las instituciones, relaciones, transacciones que hagamos estén orientadas a hacer posibles los derechos humanos para todos y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Porque aprendemos a cuidar el planeta o perecemos. Muchas gracias.